En la provincia de José María Linares, un párroco fue aprendido horas atrás acusado de presunto abuso deshonesto a ocho alumnas entre 14 y 16 años de una unidad educativa. Ha reportado la aprehensión de un sacerdote de un municipio, efectos de investigarlo por la presunta comisión del delito de abuso deshonesto con víctimas múltiples, se habla de tres o cuatro menores que hubieran sufrido toques hipólicos. Entonces el hecho está en investigación, entiendo que el fiscal de materia va o ha presentado una imputación en contra del mismo, seguramente en horas más se va a definir su situación procesal. Este hecho se habría dado en el momento de la confesión, donde el padre habría procedido a realizar toques hipólicos. Presuntamente se hubieran realizado algunos toques hipólicos en el momento que las menores estaban prestando su confesión, pero esto está en proceso de investigación.